Get ready with me para ir al colegio, ahorita son las 6.25 y salgo de mi casa a 7.15 Estoy demasiado feliz porque ayer me hice el pelo, entonces pues ahorita está de que bien Solo que lo siento muy corto, pero me va a crecer muy rápido porque me tomo vitaminas para que me crezca el pelo Entonces pues la neta como que no me importa porque me lo dejaron sano y bonito Bueno, como el lunes no tenemos clases, hoy nos pidieron que nos fuéramos de que con colores tipo verde, blanco y rojo Y es que ayer o anterior habían mandado a que me compraran tipo una blusa mexicana según yo Y al final ya ni me la va a poner, voy de que toda de verde Y de tenis traigo Alexander McQueen tipo blancos con la parte de atrás roja Literalmente traigo la bandera de México en la ropa Y pues más tarde, este, digo, ajá, me voy a poner de que unos collares y pintacaritas Porque lo que pasa es que hay un de que concurso de quien se venga más mexicano Ok, espero que nadie se vaya tipo charro ni nada No creo que alguien se vaya a ir así Pero si alguien se va así ya me ganó De que siento que voy muy mexicana Hermano, me voy a llevar la blusa por si alguien dice que lleva algo más mexicano Me la pongo para ser más mexicana Y también, oigan, llevo un gorro Y es que lo que pasa es que si ganas, ganas de que 100 pesos en Green Cabana Green Cabana es de que un lugar de Lee Que hay de que muchas partes de Tampico Creo que hay dos sucursales o una Pero en el colegio hay una Entonces de que 100 pesos ahí son tipo dos galletas O de que dos chais, o sea, de Lee Entonces pues por eso quiero ganar También por de que, tener de que el feeling de que, ajá, gané Pero bueno, este, no me voy a maquillar tanto Porque agarré todo mi makeup chido y lo eché a mi maleta Porque me voy a ir a dormir a casa de mi amiga cuatro días Ya sé si está raro, pero pues cuatro días Pero bueno, eso me va a servir a de que no maquillarme tanto hoy Y es que ayer me maquillé un poquito bastante Y la neta, o sea, no me veía mal Pero no quiero maquillarme tanto hoy No sé si soy la única que se estresa por los tricks de la mañana Tipo, todos están mandando Este primer no sale Entonces voy a tener que usar este de Elle Y es que eché dos primers a mi makeup bag Eché el de Too Faced y el de Rare Beauty Oigan, quieren que les diga algo De que fun fact El shade de mi mamá de bronzer es mi shade de concealer O sea que su bronzer me lo podría poner de concealer Y nadie va a saber que es bronzer Qué extremo, ¿verdad? De que yo tampoco pensé que iba a ser así Porque según yo, mi mamá no me saca tantos tonos de diferencia Pero al final de que el makeup sí Ok, listo, ya acabé con las pestañas Ok, de este lado me quedaron un poquito de que clumpies No sé qué makeup me quiero hacer Porque pues como no tengo tanto Pues no es como que tenga muchas opciones Pero bueno, el concealer que estoy usando es este de Bobbi Brown Y es que, oigan, este fue mi primer concealer que tuve Y fue el concealer con el que empecé a hacer Get Ready With Me De que, ¿saben cuántos? Recuerdo, me traía esto demasiado Solo que ya está dead Aparte acá tenía un powder Y se le rompió en casa de Frida Frida, shout out, te amo Entonces pues sí, lo único que me queda son los recuerdos Y ya cuando se me acabe todo Lo voy a echar a mi cajita de recuerdos Si quieren que les haga un video de mi cajita de recuerdos Que tengo mil cosas O bueno, no un video porque está de que muy, de que rara De que no rara, pero de que personal pues Este, les puedo hacer de que un video por encimita No explica, no es el significado de las cosas Ya no tengo ni brocha para blendearme el blush Es broma, no, sí tengo una Pero no sé, no la dije Ok, aquí está Yo guardo un buen de makeup O sea, la neta Soy como que una compulsiva Porque cada vez que voy de viaje Me compro algo nuevo Entonces traigo una cosa nueva a la colección Pero el problema es que no me lo acabo O sea, estoy feliz de tener un buen de makeup Pero el problema es que no me lo acabo Pero también sacan Que si me lo acabo Me va a dar de que estrés ver todo vacío Entonces voy a comprar más De que no sé si me entiendo Girl, más Porque o sea, a ver Luego me preguntan de que ¿Para qué quieres tantas cosas? Y es de que para ver mi cajón lleno Pero luego me dicen de que Pero no las usas Y es de que Tienes razón, o sea ¿Para qué tengo tantas cosas? Y luego digo Nah, está bien Tengo mi cajón lleno Entonces de que Sigo con mi vida Ok, en las cejas Me voy a poner Un poquito de color Con este Spoolie de Anastasia Y este que es de que Un coloretin De Anastasia también Pero es que como está muy fuerte No me lo puedo poner directo Porque si no de que Me deja las cejas bien feas Ahora sí, por último Me voy a poner un poquito de highlighter Y Yo creo que ya acabé Bueno, ahora sí Esto los amo Bye Bye